Música Hablemos del Baclofen, es un medicamento de tipo relajante muscular, fármaco derivado del neurotransmisor inhibidor ácido gamma-aminobutrino. ¿Para qué sirve? Este medicamento está indicado para tratar la espasticidad, los espasmos musculares, los calambres, en los músculos contraídos que provocan rigidez, en los desórdenes espásticos de origen cerebral, tratamiento de la neuralgia del trigémino. Este medicamento mejora la movilidad de los pacientes con esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal, lesión de la columna vertebral, parálisis cerebral. El Baclofeno alivia el dolor y mejora la rigidez muscular, mejora la función de la vejiga e intestino en algunos de estos pacientes. Este fármaco es un tipo antispasmódico que relaja los músculos, al impedir la acción de ciertos receptores nerviosos en la médula espinal, como tratamiento del hipopersistente, sin gultus, tratamiento del alcoholismo, reduce el consumo y la adicción, la abstinencia o reducción, y como tratamiento de adicción a la cocaína. Este medicamento actúa sobre los nervios de la médula espinal, reduce el número de espasmos, reduce la gravedad de espasmos por la esclerosis múltiple, o enfermedad de médula espinal, útil en la enfermedad de Charcot-Marie, que causa neuropatía periférica. Como tratamiento del cáncer de hígado, se hacen estudios sobre la utilidad. En la espasticidad por mielopatías, de tipo infecciosa, degenerativa, traumática, desmilinizante, neoplásica o desconocida. En la espasticidad de origen cerebral, parálisis cerebral infantil, accidente vasculocerebral, neoplasias o infecciones. Como tratamiento de la espasticidad crónica grave, de origen cerebral o espinal, asociada a lesión o esclerosis múltiple, o enfermedades de la médula espinal. Para tratar la parálisis espinal espástica, esclerosis lateral amiotrófica, syringomelia, mielitis transversa, paraplegia traumática, paraparesis, compresión de médula espinal. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Díganle a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedad del riñón, epilepsia, úlceras o accidentes cerebrovasculares. Si ha tenido enfermedad reumática, parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, afección psiquiátrica o historia de úlcera péptica. Este medicamento puede aumentar la glucosa en sangre. Precauciones diabéticos, castornos psicóticos, esquizofrenia o confusión. Precauciones de reflexión autónoma, en insuficiencia respiratoria. Puede provocar somnolencia, no conduzca ni operia maquinaria. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No debe usarse en insuficiencia renal severa. Puede mostrar efectos tóxicos. Contraindicada en hemorragias intracraniales o en accidente cerebrovascular. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como somnolencia, mareos, debilidad, malestar estomacal y confusión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, alucinaciones y crisis convulsivas. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.